10 Tienes 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Sale derecha a fondo por afuera A izquierda a fondo Con sube por izquierda de media en el puente arriba Con derecha de 1 y media Izquierda de 1 y media Derecha de 1 y media Izquierda a fondo Izquierda a fondo con derecha de 1 y media Izquierda a fondo Con derecha de 1 y media se vuelve A izquierda de 1 y media larga Se vuelve también la izquierda De 1 y media larga y se vuelve De 1 y media Sí, larga y se vuelve Con derecha de 1 y media La derecha de 1 y media sal por afuera Y 80 80, sube fondo y 30 Tu plumilla 30 Izquierda a fondo por adentro Y 30 Derecha de 1 a menos menos Se cierra 2 más De 1 a menos se cierra A 2 más A izquierda 1 más más en tercera Acá 2 más A izquierda 1 más más en tercera Con izquierda a fondo 1 más más en tercera Con izquierda a fondo La izquierda es a fondo A izquierda a fondo nuevamente A abrirse derecha de media 1 y media, perdón 1 y media A izquierda de 1 por adentro Tira de De izquierda de 1 por adentro Tira de la Y 30 Sube fondo por derecha Sube fondo por derecha Con izquierda a fondo Con fe y 80 Fondo por derecha Marcelo Con izquierda a fondo Y 80 más abajo A los 80 abajo A abrirse bien Para derecha a fondo por adentro Con izquierda de media por adentro Esta de media por adentro Sí Media por adentro Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Con abrirse bien derecha De media menos Media menos Con izquierda 1 menos Larga por adentro Esa de 1 menos Larga por adentro A derecha de 1 más en guarda ray La derecha es de 1 más En guarda ray Ahí Con izquierda a fondo ¿Una cuánto? ¿Una más? Una más Con izquierda a fondo Con sube fondo ¿Una más? Sí Con sube fondo Frenando para izquierda 1 y media se vuelve Con derecha a fondo Con derecha a fondo Izquierda a fondo Izquierda a fondo ¿Cuánto? Con izquierda de 1 más Puede de media Bien por adentro en el pasto 100 Bien weón Izquierda de 1 menos Menos Piso roto 1 menos Menos Con derecha 2 más Se vuelve Derecha 2 más Se vuelve Y 20 Derecha a fondo Larga Sale fondo acá Vamos Saliste Saliste Sale fondo 20 derecha a fondo Larga Izquierda a fondo A izquierda de 1 Larga Fin se cierra 2 Con derecha de 1 y media La derecha es de 1 y media Aquí se cierra 2 La derecha es de 1 y media 1 y media ahí Y derecha a fondo La derecha es a fondo A izquierda 1 menos Bien por adentro En las flechas En las flechas Con abrirse Derecha 2 más Se vuelve Bien por adentro Derecha 2 más Se vuelve Y 20 20 derecha a fondo Abrirse derecha a fondo Son 2 derecha a fondo Derecha a fondo Ya Abrirse derecha a fondo Nuevamente Con izquierda media Larga bien por adentro Sale fondo Y 30 Izquierda a fondo Por adentro Izquierda a fondo Por adentro Con abrirse bien derecha De 1 menos Corta por adentro Si fondo por adentro Con abrirse bien derecha De 1 menos Corta por adentro Derecha a 1 menos Corta por adentro Con izquierda 1 Larga Fien se cierra Izquierda de 1 Larga Fien se cierra 20 izquierda a fondo Larga Es fondo Larga Y 20 más Izquierda de 1 Larga Larga Fondo Larga Izquierda de 1 Larga Larga Por adentro Con derecha 2 Más abajo Está la derecha 2 Larga Larga Ahí está la derecha de 2 Con izquierda de 1 Con izquierda de 1 Con derecha 1 y media Menos Tarde Se vuelve Tarde se vuelve Con izquierda de media Larga Fien se vuelve poco Se vuelve poco al fin Media o fondo Sí, media, media Con derecha a fondo Abrirse derecha De 1 menos Corta por adentro Ahí arriba Ahí ya Sí, y 60 A los 60 La derecha Fondo Arriba Bien arriba La derecha Es a fondo Por adentro Con sube Recto 15 A derecha De 1 y media Sale con izquierda Fondo La izquierda Es a fondo Queda saber Y 30 Izquierda 2 se vuelve Bajo 2 se vuelve A derecha De 1 a menos Derecha De 1 a menos Con izquierda Fondo Y 30 Abajo Derecha 2 se vuelve Se cierra Mucho Respeta La tranqui Esta es la La culiada Dijo Que sale con 30 Vamos 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 30 Derecha De media De media Menos 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 Prolija Con izquierda Media Y 20 Izquierda Fondo Izquierda Fondo Esta es a fondo A derecha 1 a menos Menos Se vuelve Bajo 1 a menos Menos Se vuelve Bajo Con izquierda Fondo Por adentro La segunda Tuve Má Fondo Por adentro Y 30 Abrirse bien Para derecha De media Menos Menos Por adentro Con izquierda De media Menos Por adentro El puente Con abrirse Derecha De media Más larga Media Más larga Con izquierda Media Menos Por adentro La izquierda De media Menos Por adentro Abrirse Para derecha De 1 Tarde La derecha De 1 Tarde Con izquierda 1 a menos Menos Por adentro La izquierda Que vas a ver Abajo El de 1 a menos Menos Por adentro Sale con derecha de 1, la derecha es de 1 y 20, izquierda, media más media más, va bien mejor media más y 30, derecha, pondo menos abajo y izquierda de 1, menos larga fíjense, cierra a 1 y media en asfalto a derecha de media la derecha es de media con izquierda media top 6.45 6.45, 6.51 más ordenado ¿sí? sí mucho más ordenado los frenos hasta la juega, ¿sí o no? te ordeno un par de cambios, güey sí, güey, tiraste una... pensé que era una tercera